A dos de tres caídas sin límite de tiempo, capitaleando la esquina ruta, que consta de Caneño, y el límite de llamar, Cane Infernal, capitaleando la esquina de los técnicos, y peleada por el hijo de los ganas, y arriba, el paulista Sanzuí. Recuerde para este encuentro, quien también fue del chabón, el robot C3, el vano negro. Aquí inicia la primera, primera caída. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!